El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, recibió el premio de gobernador solidario e incluyente de Latinoamérica 2019 en la categoría de Mejor Programa de Atención a las Poblaciones Vulnerables, que le otorga la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social de Colombia. El galardón es resultado del trabajo para el fortalecimiento del tejido social y sostenibilidad del medio ambiente mediante el Programa Desarrollo de Proveedoras en Permacultura, implementando por la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo. El premio recibido por el gobernador Carlos Joaquín se otorga en diferentes categorías a gobernantes de distintos países de Latinoamérica, cuyos programas institucionales se encuentran enfocados en apoyar a las poblaciones vulnerables, cumpliendo con indicadores de innovación, impacto social, transparencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.